Amigos de Zaps Grupero, soy José María del Valle del Distrito Federal. Los invito a este 3 de septiembre a partir de las 8 de la noche a la Arena Ciudad de México. ¿Qué tal amigos? Soy Marco Ortiz y no se pierdan el mejor espectáculo de rodeo en América Latina, Cuernos Chuecos, Arena Ciudad de México, 8 de la noche, 3 de septiembre.